Lo que tengo que decir no puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy yo y te Esto no tiene salida, ya nada más vive que digas Tengo que escribir, yo tengo que escuchar a mi corazón Usaré mi propia luz, no seas insensible Esa más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz, mi voz Ayo, Ayo, you don't have to love me, you don't even have to like me But you will respect me, you know why? Ayo, 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 ayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!